La verdad que lo he pasado chancho, chancho, porque la pandemia, sí, a ver, pasaron muchas cosas en pandemia, primero me operé, porque me operé al segundo año de pandemia, estéticamente, ¿qué te hiciste? Completa. El primer año de pandemia, y que yo creo que a muchos les pasó, el primer año de pandemia fue como ajustarnos todo, como ajustarnos a lo que nos estaba pasando, y cuando nos dimos cuenta ya, pucha, no nos queda otra, no podemos salir de la casa, ¿para qué me voy a vestir? Andar ahí todo el día con buzo, con pijama, entonces, en un momento me tocó grabar algo, y me fui a poner un pantalón, y el pantalón no me entraba, no me quedaba. Te pasó la cuenta, la verdad. Y a muchos, y muchas mujeres también me han dicho, vale, ¿sabes qué? Me acostumbré tanto a andar con el pijama, con el buzo, en la casa, porque no tenía que salir a ningún lado, porque no podía. Algunos seguimos así, de hecho. Que cuando tuve que vestirme, para ir a una entrevista de trabajo, para ir a algo más formal, la ropa no me entraba, entonces, que le mando un besito gigante a mi doctor, el doctor Brian Frick, que él es seco, o sea, me vio, me dijo, sí, se puede hacer esto, 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 y me dejó, pero, así, la casa. ¿Pero tomaste la decisión como de un día para otro, o lo pensaste un poquito? No, de un día para otro, dije, me opero, me opero, buscar primero quien fuera así como seco, esa era la idea, y no, me fui a la segura, y feliz, me hice una lipo con abdominoplastía, y transferencia glútea, pero como natural, sí, no quería algo así como gigante, entonces, yo encuentro que quedé bacán, me encantó, bajé de talla, y cuidárselo mejor, pero no te digo así como que yo me operé y ahora estoy a dieta, no, como menos sí, porque ya vi los efectos de comer así con pijama, no coma señora con pijama, porque no se da cuenta, y claro, póngase faja y coma con faja, entonces, claro, como menos, pero chancheaba y mucho, pero como todo, era el chancheo del refri, el chancheo del refri, ese chancheo que te mata, que cuando no tenéis nada que hacer, ¿qué hay que hacer? Vaya al refri, o cuando te aburriste de ver Tik Tok, y vaya al refri, a buscar su chocolatito, el chocolatito, porque nunca vaya al refri a buscar una manzana, nunca vaya al refri a buscar una naranja, no, vaya a buscar algo, una galleta, papa frita, entonces, ahí me paso la vuelta, pero, bien. Bien.